Oh, God, esta es la canción de Redemption for a Venetion Calabalosil, Mr. Man, original, quality, generation Oh, stand, no hay direction No hay camino, no hay redemption Ya, ya, ven el hombre falla Abre la puerta del mozo yo No quiero ver monoma, me voy a buscar mi señal Ya, ya, ven el hombre falla Abre la puerta del mozo yo No quiero ver monoma, me voy a buscar mi señal Una canción de Redemption for a Venetion De la que me fue y te dar la tal vez Les canto una canción de Redemption No falta mi pan Oh, 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 oh De eso basta mi plan Sing a la alma en Redemption Un formato de la Biblia Una voz que habla y se esconde Por el Hijo de María Yo creo en la salvación Por la sonrisa de un niño Que no fuera su inocencia Porque siempre hay un mañana Mi canción de Redemption Es un mundo de Red Como en el Perry King Menetra King, coquín Se lo vuelve con Ken Como si una chica Yo mando Lorraine Solo tiene 14 Solo tiene 14 Un mujer de la cárcel Él tiene 16 Y que será de un hombre De un anciano Pasaba por el barrio Terracito pa'l punto En casa que boceaba Para hacer por la boca Y que será de Don Cusco El señor de la esquina Le encontró con un mal Y encima de él Antes que se mamara Allí quedaron los tres Paso y un trena Yo soy una de las cien Me salve Que será de Lorraine Que va a ser de sus tres Que será de Lujus Que va a ser de su mundo Canción de Redemption Esto nos falta Si te hace falta Es tuya, cántala Un brazo de la Biblia Una voz que habla y se esconde Por el hijo de María Yo tengo la salvación Por la sonrisa de un niño Que no fuera tu inocencia Porque siempre hay un mañana Mi canción de Redemption Canción de Redemption Son lupal To mi braz Ba wa u po po Neseo más To mi braz Singal on Me ridho Som son Tom se unせ Védez Son lupal To mi braz To mi braz Pa wa u po po Neseo más To mi braz Singal on Me ridho Som son La cantidad De Redemption De la name O' The Almighty Da-ja God bless You son Que va a ser de Lujus